Muy buenas, bienvenido al canal, te gustaría tener una skin para ese héroe el que mejor manejas, te gustaría tener una skin para ese héroe con el que tanto manqueas pero no te importa, aunque no tienes medio diamante, no te preocupes, el Tito Black te soluciona este problema. Sortearemos una skin cada semana en este canal por valor de al menos 300 diamantes y bueno, para participar en el sorteo solamente tendréis que dejar por ahí abajo vuestro ID game, vuestro nick, tendréis que dejar vuestra nacionalidad y la skin que queréis acompañado de un comentario. Luego después de hacer esto, suscribiros al canal, darle like y activar la campanita, sorteremos una cada semana y buena suerte a todos y vamos, 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 dentro con el vídeo. Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos, bueno chicos, hoy deciros que tenemos notitas del parche, pero a diferencia de estas últimas que hemos tenido que juntar balanceo de héroe y campo de batalla, ya que no teníamos demasiado de ambas para poder dar algo o para poder resumirlo todo, esta vez tenemos un amplio cambio en lo que viene siendo balanceo de héroes, equilibrio de héroes, bufeos, nerfeos, tenemos un montón de cosas, las notas del parche van a ser bastante extensas, así que bueno, intentaré empezar el vídeo lo antes posible para que se los haga lo más a menos posible, ¿vale? O sea, para que no tengan que estar aquí con 20 minutos de vídeo. Ya antes de nada quería decir algo, ¿vale? Ya que en el último vídeo, sobre todo, o sea, el de la skin número 11, o sea, de la season 11, que ha sido la de Vayne, muchos de vosotros me habéis dicho, Black, sale el precio de 599 diamantes ahí a la derecha, sí chicos, lo sé, y sé que muchos me habéis criticado por esto y me habéis dicho, esto es mentira, esto es falso, bueno, yo desde mi punto de vista lo que es falso es la skin de Clint, que muchos youtubers dijeron que era la de la season 11, y la verdad es que eso no fue confirmado por ninguno de los grandes que traen las novedades, ni por God, o sea, ni por Falcon, ni por ML League, no fue confirmado por ninguno de ellos, por lo cual, no me lo creo lo de Clint, y bueno, respecto de 599 diamantes, es deciros que ya comenté en un vídeo que iban a sacar una skin para Vayne, de élite, de hecho hace ya tiempo, o sea, salía en la imagen a la derecha, pero, o sea, salía con el signo de interrogación, no sé, sabía cuál iba a ser, no se podía ver el aspecto físico, y al final ha terminado siendo la de la season 11, vaya, esa skin iba a costar 599 diamantes, pero ha cogido Muntun prácticamente y le ha pasado a ser la skin de la season 11, y ese es el motivo por el cual aparece 599 diamantes, vale chicos, es que me habéis hecho prácticamente bullying con este tema, y nada, me quería justificar, porque la verdad es que me da un poco de rabia, pues eso, que incluso recibiera insultos por este tema, y nada más chicos, vamos a comenzar por aquí con las notas del parche 1.3.58, y nada, vamos a empezar por aquí con Diggy, optimiza los efectos explosivos de la habilidad, y optimiza los efectos de visualización de sus habilidades, sí, de hecho, yo he estado viendo en vídeo los efectos de habilidades de Diggy, la verdad es que se lo han modificado, la ultimate ahora está con muchísimo mejor color, se ve mucho más fluida, y la verdad es que lo han dejado bastante bonita a Diggy, así que bueno, después de esto vamos a pasar a Ginevere, vale, que tenemos Violet Reckiem, que es prácticamente la ultimate para el que no lo sepa, esto es un ultra bufeo chicos, ojo a lo que dicen de Ginevere, ahora simula los efectos de control mientras libera esta habilidad, así que ya no se le va a poder meter CC, o sea, ya no se le va a poder parar la habilidad mientras las está lanzando, lo cual es una absoluta locura, esto es lo que creo yo que le deberían de haber hecho a Odette, que me parece injusto que se lo hagan a Ginevere, y no a Odette, cuando prácticamente las habilidades son extremadamente similares, y bueno, esto significa que mientras está ahí en el aire, y está lanzando la habilidad, no se la podéis cortar, no se la podéis paralizar mientras está en este modo, así que bueno, ya veremos como reaccionan los Mei y Odette ante esta catástrofe, porque la verdad es que es bastante injusto, desde luego siendo las dos habilidades tan parecidas, y bueno, después de esto se ajustó el daño básico a 700, 850.000, desde 500, 700, 900, así que bufeo también en el daño que provoca esta habilidad, un hiper buff para Ginevere impresionante, como se nota que quieren amortizar esa skin de King of Fighters, vale, se nota que la quieren amortizar, y bueno, ahí lo dejamos, Ginevere hiper buff, a ver si voy a tener que marcar otro gameplay con ella, y bueno, por otro lado tenemos a Esmeralda, optimiza los efectos visualización de sus habilidades, está bien, yo también los he visto en vídeo, la verdad que están bastante mejor, ahora están más coloridos, Sun, si mi odio, se ha ajustado el efecto de reducción de defensa física al 6% del 8%, aquí tenemos un nerfeito, y técnicas de clonación, se soluciona un problema en el que los HP de los clones, o sea, la vida que tienen los clones, son diferentes de los del Sol, o sea, de los de Sun, pues bueno, ya está, ahí lo dejamos, y poquito más que hablar sobre Sun, nerfeito, claro. Cloud Battle Mirror Image, que es la Ultimate, se corrigió un problema donde la velocidad de ataque de la imagen es a veces mayor que la de Cloud, vale, me parece correcto, o sea, pequeño bug, que bueno, realmente se puede considerar un poco nerfeo por el tema de que, de que eso, de que reduce la, de que el problema con esta Ultimate es que era, es que le salían los disparos más rápidos de lo que es la auténtica velocidad de ataque de Cloud, vale, así que bueno, no lo voy a poner como nada, bueno, quizás lo ponga como nerfeo, y ya está. Por otro lado pasamos a Bale, vale, tenemos Wind Blade, se corrigió un problema donde el CD, o sea, el cooldown, de la habilidad se actualiza incorrectamente, vale, eso está bien, no sabemos si es para bien o para mal, y por otro lado Wind Blow, tiempo de reutilización ajustado a 9, 8,7, 8,4, 8,1, 7,8, 7,5, de 11, 10,5, 10, 9,5, 9, 8,5, prácticamente si le han bajado lo que viene siendo el tiempo de reutilización de Wind Blow, así que ya está, podemos considerar que es un bufeo para Bale, que la verdad es que está bien, pero no termina de encajar del todo en el meta, aunque yo he jugado con algún que otro Bale que se ha marcado unas partidazas impresionantes. Por otro lado tenemos a Rafaela, penalización de la deidad, ahora la habilidad trata el 20% del HP máximo del objetivo en lugar del 25%, bueno, pues el 20% del HP máximo del objetivo en lugar del 25%, pues bueno, ya está, nerfeito para Rafaela, que va a poder hacer menos cositas, vamos a pasar a Chan Yu, ¿vale? Las bendiciones de Bunny, o sea, ya sabéis, los pequeños conejos que tiene a cada lado, magia ajustada, atacan el bonus a 1,2 desde 0, o sea, ajustado el bonus a 1,2 desde 0,8, o sea, buff para Chan Yu, que creo que esta es la segunda habilidad, las bendiciones de Bunny. Kaja, Ring of Order, ya sabéis, la habilidad esta que hacía el círculo electrónico, bueno, eléctrico. Eh, se corregió un problema en el que esta habilidad podía causar daños por error muchas veces, ¿vale? Eso está bien. Divine Judgment, ajustó la reducción de defensa mágica a 10, 20, 30, desde 15, 30, 45, o sea, prácticamente ajustó la reducción de defensa mágica, me parece que eso se refiere a cuando te engancha con la última y que te reducía la defensa mágica, así que bueno, eh, vamos a interpretarlo, sí, porque en el level máximo te deja, eh, te reduce a 30 y antes te lo reducía a 45, así que nada, eh, en el feito para Kaja, que la verdad, siempre lo digo, está muy fuerte en el meta asiático y en el alto elo europeo, así que bueno, ahí lo dejo. Badang, pum, pausa, eh, dejémoslo ahí. Redujo su enfriamiento en 1,5 segundos en todos los niveles, creo que se refiere al Gomu Gomu Gon, o sea, a la ultimate y bueno, ya está, poco más, en el feito para Badang, eh, bueno, no, en el feito no, eh, bufeo, porque le reducen el enfriamiento, se me ha ido un poco ahí. Ángela, corazón, ahora después de que se haya unido con éxito sus compañeros de equipo, las ondas de amor se apilarán 5 veces directamente. Madre mía, qué pedazo de buff para Ángela, o sea, o sea, mortal, mortal, este buff es mortal. Eh, ¿queréis que os diga lo que significa esto? Esto significa que cuando tú lanzas la ultimate, ¿vale? Sobre un compañero de equipo, ¿vale? O sea, eh, cuando tú te metes en el cuerpo del compañero de equipo y tú lanzas las love waves desde su cuerpo, aumenta su velocidad, eh, de movimiento, por, eh, cada vez que lo lanzas y puedes hacerlo hasta 5 veces, como ya sabéis, las love waves de Ángela, cuando tú se las implementas al enemigo, lo que haces es slowwearlo, puedes slowwearlo hasta 5, hasta aumentar su velocidad de movimiento hasta 5 veces. ¿Qué significa esto? Que ahora cuando tú te le transportas al cuerpo de tu compañero, aumenta su velocidad de movimiento en los 5 stacks, lo cual es una locura, o sea, nada más de transportarte al cuerpo de tu compañero, lo vuelves ahí, pues, yo que sé, Rayo McQueen a correr, ¿no? Y bueno, la verdad es que esto es un buff bastante considerable para Ángela, creo que esto lo va a hacer volver muy fuerte al meta, o sea, ella estaba en el meta, pero es que ahora va a ser como la Ángela que estaba al principio, que era una locura, que tuvieron que nerfearle muchísimas cosas al principio a Ángela, me acuerdo yo, porque es que era insostenible, todo el mundo la baneaba en rank, de hecho, ni siquiera se veía, y bueno, parece que vamos a volver a lo mismo, buffeito para mi Ángela, que es de mis mails más queridas, así que bueno, yo así de contento, y bueno chicos, vamos a pasar por aquí a Balmon, ¿vale? Tenemos aquí barrido de ciclones, daño ajustado a 55 más nivel de habilidad por 25 a 45 más nivel de habilidad por 35, y como ya sabéis y siempre os digo, es mucho más importante el multiplicador del nivel de habilidad que la base de la habilidad, o sea, que el 45 y el 55, así que por tanto, buffeo para Balmon que va a poder hacer más daño con ese barrido, ya sabéis, el que empieza a dar vueltas sobre sí mismo con la espada, y vamos a pasar a Gilda, arte de caza, bono de ataque físico ajustado a 1, o sea, de 1 a 0,9, que la verdad es que no sé por qué le han bajado el bonus, porque Gilda precisamente no es que esté demasiado en el meta por su daño, pero bueno, ahí lo dejamos, saber, carga, enfriamiento ajustado a 12, 11, con 11, con 2, 10, con 4, 9, con 6, 8, con 8, 8, de 14, 13, 12, o sea, 14, 13, 12, 11, 10, 9, prácticamente le han reducido el cooldown en todos los niveles a la carga, que si no me equivoco son los filos estos que van dando vueltas ahí por todos lados, o los saltos, tal vez, creo que es el salto, creo que es el salto, dejadme por abajo en los comentarios que hace muchísimo que no juego a Saber, así que la verdad es que me gustaría saberlo. Gusion, Shadow Blade, Slaughter, ahora cada hoja ralentiza a los enemigos un 10% y estos efectos se pueden ampliar hasta 5 veces, obviamente, con las 5 dagas, porque son 5 dagas la vez que suelta, ¿verdad? O al menos yo creo que son 5. Madre mía, esto también es un pedazo de bufeo para Gusion, que ya de por sí está fuerte, y si además ahora ralentiza cada vez que te pega con la daga en toda la boca, pues la verdad que va a estar bastante, bastante potente, ¿eh? Este Gusion aquí ralentizando, o sea, ya de por sí se te puede lanzar encima y encima te ralentiza, pues te mata apuñaladas, ¿no? Y bueno, chicos, después de este pedazo de bufeo de Gusion, vamos a pasar a Jisun Sin, barrido de la ola, optimizó la animación de la pantalla y ajustó la velocidad de sus movimientos, bueno, era de esperar, obviamente, después del rework en esa habilidad. Este es la escritura del elfo de la luna, ya sabéis, la pasiva, incrementó la velocidad de carga de energía cuando, eh, este se está vinculado con sus compañeros de equipo. La verdad me parece bastante bien porque la pasiva, yo lo digo como main, este es muchas veces tardaba demasiado en, en regenerarse, y bueno, en late game te viene, en early game te viene bastante bien, pero en late game, tampoco que hagas demasiado daño, ¿no? A menos que le pegas a la DC o al mago o alguno que tenga poca defensa. Así que bueno, la verdad, bufeo para este es que la verdad que me parece muy bien, yo soy main este, así que bueno, la verdad es que es de lujo. Y por último tenemos a Jauhet, misiles inteligentes disparados, incrementó el crecimiento de su daño básico. La verdad es que está bastante bien, eh, que podamos volver a ver a Jauhet, me gustaría volver a verlo, hace ya muchísimo que no veo a ningún lado y los que ves, pues, normalmente suelen trolear, no sé por qué Jauhet se salió tanto del meta si hubo un momento en el que estaba muy bien, pero, pero bueno, ahí lo dejamos. Y ya está aquí chicos, hasta aquí el balanceo de héroes, que la verdad es que hoy ha durado bastante más de lo normal, estábamos acostumbrados a ver unas notas del parche, eh, basadas muchísimo más en revampeos y todo ese tipo de cosas que, que en balanceos, nerfeos y bufeos puros y duros. Aquí los tenemos, unas pedazos de notas del parche y luego tenemos también los cambios del campo de batalla, que intentaré juntarlos con otras novedades varias para que nos pueda salir un vídeo bastante completo y con todas las novedades, las novedades recogidas. Y nada más chicos, eh, que deciros, tenéis en, en, debajo en la descripción, vale, tenéis mi Instagram si queréis ver mi careto. También tenéis por ahí, por ahí abajo el botón para suscribiros al canal, también tenéis la campanita para activar el like en YouTube, o sabéis que cada vez que saco un nuevo vídeo. Y nada más chicos, como os digo siempre, recordad, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos y hasta la próxima.